¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa cuando me viajeras Por un solo beso de tus caricias todo lo dieron Aunque volvieras de nuevo a irte, rejos de mí ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa No me viajeras Por un solo beso de tus caricias todo lo dieron Aunque volvieras de nuevo a irte, rejos de mí Con todo el cariño Que no tiene mucho que ir Ahí he escuchado que usted lo toca pero bonito Claro que sí vamos a cantar este tema bonito que están solicitando Y bueno, cuando quiera que vamos la gente siempre nos solicita Posiblemente este tema lo van a ver que sean los primeros hermanos dos ¿No? Con cariño dice Cielo azul, cielo anulado Cielo azul, cielo anulado Cielo de mi pensamiento 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 No es una madre Pero no hay pintor que pinte Lo negro de sus ojitos No negro de sus ojitos Un pintor pintó una rosa Pero no hay pintor que me dices Los ojos de mi María Los ojos de mi María Cielo azul, cielo a un lado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Gracias Bueno, cordiales saludos Dicen cordiales saludos a la familia Bustos Hernández Dicen de nuevo Galeana Guerrero Dicen cordiales saludos Dicen también para Sus hijos que radican en la Unión Americana Gracias de verdad A la familia Bustos Hernández Ahí está, cordiales saludos Nos estás visitando por ahí, muchachos Este, un corrido, corrido por ahí El corrido de los Cabrera Ahorita me pongo de acuerdo contigo, muchachos Para ver si Para toda la raza de nuevo Galeana, la monera Y también para la gente bonita Que nos sitúa en varios lugares Vámonos con este tema El corrido de los Cabrera, compadre Su operativo es Cabrera Otro pedido de llano Dos y dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!